Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy les traigo unos outfits para este invierno así que espero les guste mucho y comencemos con este video bueno entonces son tres outfits y para estos tres outfits voy a estar utilizando estas botas y son hasta la rodilla, acá atrás tienen este detalle aunque creo que básicamente están ahí nomás por estilo, por como se ven tiene su taconcito pero no son tan altos, me quedan un poquito grandes para ser honesta en botas a mí me gusta comprarlas como medio, sabes, un poquito más grandes dependiendo del tipo de bota incluso hasta un zayma grande para andar cómoda volviendo a lo del tacón están altos pero no tan altos entonces perfectamente puedes caminar por bastante tiempito con estas botas y pues tienen un colorcito tipo beige como pueden ver la parte de afuera pareciera que fuera de terciopelo así que están muy bonitas, estas botas me encantan, me las pongo casi aquí con todo de los tres vestidos que les voy a estar mostrando, este para el primer outfit es el único que es bastante delgado y es como para tipo verano pero por eso lo voy a estar combinando con esta camisa negra quedando puesta y es bastante, bastante calientita trae su propio fajón del mismo estilo, así de tela tiene el zipper acá al lado este vestido tiene incluso bolsas que están muy, muy bien si a ustedes les gustan los vestidos con bolsa o andar metidas en las manos en las bolsas tiene botones hasta abajo pero son más que todo de adorno, no tienen ninguna función y por debajo me voy a estar poniendo estas medias para andar bien calientita y es porque yo soy bastante friolenta y también, este, especialmente el vestido rojo que les voy a mostrar está corto, entonces con las medias debajo no vas a tener problema en cruzar las piernas ni nada de eso y también voy a estar poniéndome este pajoncito color negro a mí personalmente me encanta usarlos y me ayudan muchísimo porque me puedo poner el mismo vestido cambiar el cinturón, combinarlo con, qué sé yo, las sandalias o algún accesorio y me ayuda como a variar, ¿me entiende? como para que se vea un poco diferente aunque sea la misma ropa como esta camisa es cuello tortuga, pudieses llevar el pelo perfectamente amarrado y se vería súper bien ¡Gracias! 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 Para el siguiente outfit tengo este vestidito rojo y creo que con este vestido no hay necesidad como de ponerle tantas cosas porque ya el vestido trae como su adorno de por sí aquí este vestido se lo mostré en un haul en mi canal de vlogs el cual se lo voy a estar dejando por acá por si les gustaría pasar a echarme un vistazo y bueno, como pueden ver tiene unas manguitas súper anchas y el vestido está relativamente corto como por la rodilla y este es súper atrás este vestido usualmente me lo pongo solo pero lo decidí combinar esta vez con este pajoncito color blanco y con esta diadema o vincha, no sé cómo le llaman ustedes como para que hagan el contraste blanco con el pajón con el pajón Y para este último outfit voy a estar utilizando este vestido morado Que tiene como plices, está un poco corto Y es como, ¿cómo les diría? Como que no es el busto apretado, sino que es un poco flojo Y a este vestido sí le dejé su propio fajón Que ya viene con su fajón El cual se puede poner de diferentes maneras Lo puede llevar el chongo para enfrente o para atrás Y para este outfit decidí añadirle este collarcito Para darle como un toquecito extra No pareciera, pero los accesorios juegan un rol bastante importante Entonces uno tiene como para jugar con ellos Y combinarlos de diferentes maneras Y pues bueno, con esto concluyo Este video espero les haya gustado muchísimo Como siempre, muchísimas gracias por ver Si les ha gustado este video No olviden darle me gusta Suscribirse al canal si no lo han hecho Y nos vemos en el siguiente video Bye